Música ¿Recuerdas no era de aquel paquésito donde tu amor me curaba? Música ¿Recuerdas no era de aquel paquésito donde tu amor me curaba? Música Bonita la tarde, fresca y los cielos Para pasearme contigo Bonita la estrella, norte al oriente Quisiera llevarte conmigo Bonita la tarde, fresca y los cielos Te juro y te compro lo que te prometo Te juro que yo si te quiero Y grasa morena de ti me despidas Que ella está amaneciendo Y obedece pasando el trabajo Y rayos del sol van saliendo Y rayos del sol van saliendo Y rayos del sol van saliendo Y rayos del sol van saliendo